Pudo ser, los voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han puesto punto final a la búsqueda de los restos de Francisco Fernández, conocido como Pachín el de Bárzana. Están seguros de que fue ejecutado en el 37, en la finca de Teberga, donde encontraron balas y casquillos, pero ahora creen que su cuerpo fue trasladado después a otro lugar. Para los hijos y la familia del minero asesinado, se cierra la esperanza de enterrarlo junto a su mujer María. Es la foto final. 83 años después, Maruja se marcha de esta huerta de Chalo, removida de arriba abajo, sin encontrar los restos de su padre asesinado, cuando ya tenía tan solo nueve meses y su hermano Antonio, ocho años. La mayor desilusión sería para mí que mi padre no parezca hoy. Pues si no parezca hoy, no parezca más. No, no parece más, ya lo sé yo, ya lo sé yo, que no parece más, porque no hay nadie, porque ahora ya pudieron, si alguien supiera algo, ya pudieron decirnoslo. Y nadie nunca nos dijo, tu padre está en tal sitio, lo enterraron antes, nadie, nadie. No sé si por miedo a que ser descubiertos o... No, ahora por miedo, ahora y el miedo ya no lo hay, pero era antes. Oh, sí, todavía, 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 sí. Es muy, muy difícil describir con palabras el silencio que se creó aquí en esta finca cuando esa excavadora se paraba, cuando removía estas piedras que tengo detrás, las últimas, en las que se estuvo buscando a Pachín, el de Bárcena, y se vio que el cuerpo no estaba aquí. Tienen claro que aquí fue ejecutado el 21 de noviembre de 1937 y su familia dice que al menos está satisfecha porque lo intentó, intentó encontrarle hasta el final. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica creen que el cuerpo pudo ser trasladado a otro lugar después de ser asesinado. Termina la pala, dicen, pero sigue la investigación. Por eso piden que si alguien, aunque hayan pasado 83 años, sabe algo, lo cuente. Quizás entonces Maruja y Antonio puedan descansar.